en medio de cada uno de nosotros. Así que si me permiten voy a compartir una palabra de oración y entonces nos adentraremos de lleno en el mensaje. Amado Dios, Señor, siempre te digo que las palabras no son suficientes para poder expresar la intención que hay en tu corazón para cada uno de nosotros. Y Señor, yo estoy bien claro de quién yo soy. Estoy bien claro que no llego ni a tus talones, por así decirlo. Y es por eso que te pido ahora que tú me respaldes con tu espíritu, Señor. Para poder compartir una palabra que sea de edificación a cada uno de mis hermanos y hermanas. Señor, yo creo firmemente que tú tienes un llamado para cada uno de nosotros. Hay algo, hay una forma específica en la cual tú quieres que nosotros podamos vivir. Y muchas veces nos confundimos, muchas veces vivimos en una forma ignorante a cuál es ese llamado. Así que te pido, Señor, que al yo reflexionar en esta palabra, Jesús, que tú fluyas, mi Dios. Mi deseo es que tu espíritu pueda fluir y que tú llegues al corazón de mis hermanos y hermanas. Solamente tú sabes cómo llegar a su corazón. Y yo no, mi Dios. Yo lo más que puedo hacer es poner mi boca y mis palabras al servicio tuyo, Señor. Y que tú hagas con ellas como tú quieras. Gracias, Señor. Y que esa palabra llegue, que esa semilla caiga en un buen terreno para que pueda dar fruto al ciento por uno, Jesús. En tu nombre, Señor. Amén. Y amén. Bien, mis hermanos, yo quisiera primero que nada compartir un poco acerca de mi historia. Yo usualmente no comparto mucho de cómo fue mi relato que yo llegué al ministerio. Hay mucha gente que me conocen y me dicen, wow, pero usted tan jovencito y que tiene esa cara de nene y qué sé yo. Y yo les soy honesto, yo me siento un poco incómodo cuando me dicen eso. Yo me digo, nene es mi bebé que yo tengo ahora. Y yo, no, ya. Pero si Dios me ha bendecido con una cara joven, pues hey, no me voy a quejar tampoco. Exacto, I won't complain. Not at all. Pero el asunto es este, mis hermanos. Yo, cuando yo pienso en esta idea de llamado, esto es un tema que para mí es tan personal para mí. Porque yo entiendo que en mi vida Dios ha dado un llamado que cada día que yo llevo se va, como quien dice, desenvolviendo algo nuevo. Es como un regalo, cuando le hacen una maldad a usted, que le dan una caja de regalo bien grande y usted va sacando y se encuentra otra caja. Y dentro de esa caja hay otra caja, y dentro de esa caja hay otra caja, y otra caja, y otra caja, hasta que se encuentra una cajita bien chiquitita. Algo así. Pues algo así es como yo lo veo. Es como si ese, como si ese llamado se ha ido desenvolviendo a lo largo de toda mi vida. Yo les puedo decir, yo acepté al Señor Jesús cuando yo tenía 15 años de edad, 13 años de edad, perdón, 13 años de edad. A los 15 fue que me bauticé. Y en ese momento, a los 13 años de edad, o sea, yo era un muchacho jovencito, no era tan travieso, pero hacía mis maldades y todo eso. Pero yo recuerdo que en un servicio de despedida de año, yo recuerdo que el pastor hizo un llamado para aquellas personas que quisieran aceptar al Señor en sus vidas, que quisieran entregar todo su corazón a Él. Y yo recuerdo que mientras el pastor estaba hablando, yo estaba escondido en una esquina del altar, porque estábamos celebrando la Santa Cena y la tradición era que todo el mundo venía al frente y estábamos de frente al altar y el pastor repartía la cena. Entonces yo recuerdo que yo estaba en una esquina, en este lado, yo estaba en una esquina, y mientras el pastor hacía ese llamado, yo no sé cómo, pero mi mano como un elástico se levantó. Y de repente yo oigo al pastor que me dice, Omar, ven acá, quiero orar por ti. Y yo como que, como que no me di cuenta que mi mano estaba arriba. Y entonces voy, paso al altar y el pastor me pone al lado de él y me hace arrodillarme al lado de él. Y ahí él comienza a orar por mí. Yo recuerdo sus palabras. Él dijo, Señor, sépáralo para tu servicio, Él es tuyo, haz con Él como tú quieras. Esas fueron las únicas palabras que él dijo. Y yo recuerdo que yo me eché a llorar mis hermanos. Yo estaba ahí en mis rodillas llorando. Llorando, como un bebé. Y cuando yo levanto mi cara, que me seco bien mis ojos, yo vi que alrededor de mí habían como otros 15, 20 jóvenes que habían aceptado al Señor en ese mismo momento. Y para mí eso significó mucho. Dos años después, entonces fue que yo tomé la decisión de bautizarme. Como muchas veces hacemos aquí, yo me bauticé y yo estaba convencido de lo que yo estaba haciendo. Lo entendía bien. Yo sabía que yo estaba levantándome una nueva vida con Cristo Jesús. Y yo sé que eso fue otro evento que marcó mi vida. Yo creo que por eso es que soy tan apasionado cada vez que vienen los bautismos y lo anuncio. Porque yo sé que eso es un evento que significa, que marca algo en nuestras vidas. Y entonces cuando tenía 17 años, que ya me estaba acercando al final de mi carrera, de mis estudios de high school. Yo recuerdo que en mi escuela donde yo estudiaba era una escuela cristiana. Y el pastor era como quien dice, un advisor también para los estudiantes. Y un día el pastor me llama a su oficina y estábamos hablando, él me está diciendo, Omar, ¿qué carrera vas a coger, estudiar? Cosas así, yo no sé, me gusta el arte, me gusta el ejercicio, tal vez algo por ahí en esa línea. Y de repente el pastor me pregunta, Omar, ¿por casualidad tú has pensado algún día ser pastor? Y yo, yo, pastor, jamás. ¿Visitar enfermos a un hospital? Eso era lo que yo entendí en aquel entonces. ¿Visitar enfermos a un hospital? No, gracias. ¿Pararme en público y hablar de frente a la gente? Ah, ah, no way. Eso no es para mí. Y miren qué cosa, yo estaba diciendo eso y ya eran cosas que yo hacía. Pero por alguna razón dije que no. El asunto fue que esa conversación con el pastor comenzó a calar bien profundo, bien profundo en mí. Y en un día que el pastor de mi iglesia allá en Puerto Rico fue invitado a otra iglesia en Puerto Rico a predicar y él llevó el grupo de adoración de jóvenes con él a ministrar en esa iglesia. Yo era parte de ese grupo también. El asunto es que cuando estábamos allí y el pastor estaba predicando, el pastor decidió predicar acerca de este mensaje que yo les tengo para ustedes de Lucas capítulo 5, cuando Jesús llama a sus discípulos a seguirle. El relato es que como yo estaba peleando con esa pregunta, el llamado de Dios en mi vida, ¿seré pastor o no? Esos son inventos míos, se lo inventó el pastor, ¿qué estará pasando ahí? El asunto es que cuando el pastor hizo el llamado para pasar al frente por oración, yo me dije, mira, déjame pasar, me voy a tirar el riesgo y pasar al frente. El asunto es que cuando estoy al frente orando, se me acerca esta mujer, yo diría que era una mujer así como Fanny, ustedes han visto a Fanny, ¿verdad? La hermana Fanny, una mujer así bajita como ella, bien activa, bien llena del espíritu. Y esa mujer empieza a orar por mí y el asunto es que empieza a orar en lenguas. El asunto es que mientras estaba orando en lenguas, como yo no entendía tanto para aquel entonces, yo me dije, señor, más vale que tú le des el don de interpretación a esta hermana y que me hable en español porque yo no entiendo lo que está diciendo. El asunto es que no hago más que yo decir eso. Y ahí se armó la cosa. Esa mujer ha empezado a hablar y sale y me dice, mira Omar, me lo dijo así bien firme, Omar, tú estás peleando con una pregunta y el Señor te confirma que Él te ha separado para tú ser pastor. Hermano, no hizo ella más que decir eso y yo me desplomé en el piso. Mis rodillas no me aguantaron y miren que yo no soy mucho de eso de caerme o algo así, pero en ese momento yo no pude, me caí. Y esa mujer empezó a ministrar por mí ahí, yo en el piso llorando y me dijo unas palabras que, wow, inspiraron tanto en mí. Y mírenme ahora dónde estoy. ¿Saben? Entender, recibir y responder al llamado de Dios no es nada fácil, mis hermanos. Yo se los puedo decir. Yo sé que el pastor se los puede decir, Greg se los puede decir. Muchas personas les pueden decir a ustedes que responder al llamado de Dios no es nada fácil. Hay muchas cosas que uno sufre, pero a la misma vez hay muchas cosas en las cuales uno puede ver la mano de Dios obrando como nunca antes. Y yo quisiera compartir con ustedes, hermanos, acerca de esta idea de lo que es responder al llamado de Dios. Y yo entiendo que hay varias dimensiones acerca de esto. Yo entiendo que hay un nivel de llamado que es bien general para todos. Y yo entiendo que ese es el llamado de responder a la voz de Dios, de estar con Él. Dios tiene un deseo bien grande en su corazón de que todos nosotros podamos estar en comunión con el Señor. Que podamos estar en contacto, que podamos estar en relación con Dios. Y el primer llamado al cual nosotros tenemos que responder es cuando alguien dice, alguien quiere aceptar a Cristo Jesús en su corazón y reconciliar su vida con el Señor y vivir en una relación de armonía, de paz con Dios. Yo creo que ese es el primer llamado al cual todos nosotros tenemos que responder. De alguna forma...